El nombre, se come las uñas el pequeño hermano. No, la uña no, lo del costadito. Ah, sos los pellejitos, ¿no? Sí. Ah, el costadito es la vida, locutor, eso. Es la vida, te hace la tarde, te hace la tarde. Lo que pasa es que si abusás en un momento, de verdad que no hay más. Claro, claro. Si no hay más, te duele. Sí, te duele, no, y lo que está mal también es comerse, viste, de la boca a la parte de adentro del labio. Hay gente que está todo el tiempo, se hace un, son las, locutor, ¿ustedes esas cosas que, con qué se copa? No, no, no. Yo de verdad tenía un amigo y esto lo digo en serio. ¿Qué? Pasa que no sé si decirlo, pero veo que hay hongos en el pie a veces. Sí, claro. Y los hongos, ¿qué pasa? No, tranquilo, Peque, pero con los hongos, ¿qué pasa? ¿Qué te provocan los hongos? Picazón. Picazón. Sí. Pero el hongo, a ver, el hongo tranqui, está mal lo que estoy hablando, yo sé que está mal, pero, no, el hongo tranqui, esto me decía mi amigo, te pica normal, y él se los dejaba porque le gustaba, bueno, no importa, si no hay que sacarse los hongos, pero él disfrutó más de cada uno. Tiene sensación. Claro, él hacía lo que también es una historia de él, para que voy a... Claro. A ver, la pregunta es la última.